Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariel Acuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, martes 18 de agosto de 2020. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotiza las 27.920 puntos, tendencia lateral, de gráfico de 4 horas con objetivos en 28.004 puntos y 28.171 puntos, los máximos del día 11 de agosto. Los soportes 27.780, 27.635, 27.445 puntos. Los indicadores totalmente netos en tanto momento como RSI, claro, no hay tendencia, y en este caso el único que aplica es el oscilador estocástico, que claro, poco puede hacer si el precio no se mueve, pero el quiebre de 28.005 puntos y le daría impulso al SISTA al índice durante las próximas horas. En tanto, el estándar de la PURS 500 cotiza 2.385 puntos, ya nuevamente en zona de máximos históricos este índice, con objetivos en 3.396, 3.409 puntos, o la baja línea de tendencia al SISTA en 3.369, 3.349 y 3.334 puntos, con indicadores que en todos los casos se posicionan ligeramente al SISTA, pero sin definir demasiadas señales claras, por lo menos en estas horas, solamente el quiebre de 3.396 le daría un impulso al SISTA adicional al índice durante la sesión americana de hoy. Finalmente, el NASDAQ 100 cotiza a 11.305 puntos, nuevamente en máximos históricos, con objetivos ahora en 11.355, 11.487 y 11.525 puntos, o la baja de los máximos anteriores, el día 7 en 11.265 puntos, luego la zona de 11.165 y 11.060 puntos en la zona de los máximos del día 21 de julio, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección al SISTA para la sesión americana de hoy martes. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles. Gracias por ver el video.